Asi es, ya lo vieron, acabo de alcanzar el rango 147 Pack de ascenso por rango 147 A la verga wey, es un chingo de tiempo wey Vamos a abrir unos cuantos packs y veamos que trae este hermoso, glorioso y muy cabrón de sacar Pinche paquetito, pinche sobrecito con cartitas wey Pinche paquetito jugoso wey Pinche wey, ese pack está lleno de sudor, esfuerzo y un chingo, un chingo, un chingo de tiempo dedicado en este pinche jueguito wey A ver, antes que nada, a ver, los pinches gratis Los gratis, así, saquemos todos esos de plata ahí, a ver si sale algo poderoso, algo bonito Yo creo que hasta ahorita no ha salido ni madres wey Ni, ni, ni madres wey No wey, puros aumentos y cosas meh, super chiquitas wey Mira, desde ahí el sniper es lo mejor Lo que sí noto es que me salen muchos vehículos aleatorios verdes, pero bastantes wey Oh, oh, bello pack, que creías que lo iba a abrir, no, vamos a ver unos cuantos de oro Para los que no saben, creo que esto ya lo había dicho en un video pasado, cuando tienes todo, los de oro no te los cobran a 10 mil, te los cobran a 6 mil O sea, te cobran 10 mil y luego te regresan 4 mil Así que, vamos a ver, creo que son como 10 nos alcanza, a ver Vamos, nada, acá extravagante wey, acá nada chido wey A ver, ya vámonos, solo necesitamos ya cosas amarillas wey, a la verga wey A ver, un busca corazones wey, casi no los uso, solo para hinche de firefight A ver, uh, la la señor francés wey Oh, 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 belleza, belleza, belleza Este Phaeton va a sacar muchas muertes, muchas, muchas muertes wey Vaya, vaya belleza wey, mira una mantis ahí Mmm, 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 delicia, delicia de mantis A ver, veamos, ya salió un Phaeton wey Uy, vi un wasp por ahí Aquí está el wasp de la oni Estos están medio rotitos wey Si lo sabes usar chido, están medio rotitos A ver, abrimos otro paquetito wey Estos aumentos legendarios, vaya que van muy bien eh Van muy bien a la hora de querer sacar suministros wey Veamos, este nos trae otros warthogs wey No sabes como me maman los warthogs Puta, si, mira Hurra, hurra, un warthog A ver, otro paquetito Uh, 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 uh Colmillo del puto destino wey A la perga wey Están saliendo cosas chidas eh Ya salieron dos acá mamalonas wey Ese Phaetonelius y ese colmillo del destino Mm, 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 delicia Ese vehículo aleatorio morado Vaya que está cabrón Ultra raro wey Luego traen cosas bien, bien poderosas wey Mm, 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 a ver Otro warthog wey Como me encantan wey No lo saben Uh, y ese wasp de la oni Ya llevo dos eh Ya llevo dos perros Esa cosa está chida wey A ver Uh, salió algo allá mítico Veamos que salió mítico Torreta de Jorge Es bastante entretenido usarla Bastante poderosa wey Diría yo A ver, a ver Algo bonito Ese estuvo muy estándar Nada así súper loco Pero así cosas chidas wey Cosas que si usas en game A ver, a ver, a ver Este paquetito, este paquetito Que nos trae A huevo wey Otro puto warthog Me moriré de hambre A ver, a ver esta belleza Este último de orito A ver Ah no, nos alcanza por uno más eh Eso de la lanza de selene Cómo te hace paro wey Pero bastante paro wey Y los greats los uso demasiado Para tiroteo Y bien han salido bastantes wey Y nos quedamos a nada De otro pack más Uy A huevo wey Scorpion Hannibal Este va a estar poderoso Ahora sí A lo que venimos Belleza de pack Pack ascensión de rango De spartan 147 Mesa Mesa Su puta madre wey Está chido el emblema wey Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Esa Banshee ultra rara Bastantes muertes que podemos sacar con ella La escorpión Bueno, bueno La misión victoria Para hacer un pack de subir de rango Estuvo decente wey Decente Vaya cosa Pudo haber sido mejor Pero amigos Espero les haya gustado Ya saben que pueden darle like Suscribirse Compartirlo Mira el emblema nada más Y si quieren ver Que sale después Pues no manches Espérense otros 6 meses Porque está cabrón subir amigos Está cabrón Les dejo el video hasta acá Los amo mucho Chao Bye Bye